Bueno, muy buenas noches, señoritas presentes. Nos hemos reunido aquí para poder repasar un poquito todo el circuito de actividades gratuitas que tenemos. Y lo que vamos a hacer a continuación es contar cada una a través de su experiencia cómo estas dos semanas lo hemos ido aplicando en la forma práctica de dónde se saca. Repetir como lo que ya hemos mencionado en los distintos talleres, pero unificando el circuito completo. Entonces vamos a hablar de dónde se saca el material, cómo se invita de una actividad a otra, cómo se hace el registro para llevar el conteo de los invitados, el seguimiento de los invitados y todas esas cosas vamos a verlo en práctica. El circuito redondito y cómo eso nos ha llevado a tener el resultado de nuevos clientes y nuevos distribuidores. ¿Ok? Entonces, la primera, comenzar. ¿Fina, le parece? ¿Comienza usted? ¿Sí? ¿No hay problema? Sí, Fina. Ya. Comencemos con la primera parte, Fina, entonces. Cuéntanos un poquitito tu circuito completo. Y después de, si quieres, podrías partir como con la organización de tu día. Ya, yo me levanto en la mañana, hago tal cosa, hago tal cosa, así, porque complementemos lo que es administración de tiempo. Ok. Ya. Bueno, les cuento un poquito de cómo parte mi día. Bueno, yo me levanto muy temprano, me levanto a las seis y media de la mañana, y mientras preparo el desayuno, alisto las primeras cositas de la mañana, a las siete ya estoy sentada tomando mi detox, mi chupapanza y mi tecito. Y en ese momento me tomo, no sé, la primera media hora cronometrada de lectura. Y parto la mañana leyendo un libro de negocio. Entonces, diez páginas, que es mi tiempo, treinta minutos. Y acto seguido suena la alarma, ya desayuné, ya me tomé mi detox, fui a la ducha. Cuestión de que ya a las ocho de la mañana yo esté vestida y arreglada porque ocupo las redes sociales. Entonces, ya ahí ya estoy vestida, estoy peinada, tengo todo listo para empezar. Y en ese momento desactivo el modo avión de mi celular, y ahí saludo en todos los chats. Eso es lo primero que yo hago. Saludo en mi comunidad, en mío el mensaje, dependiendo de lo que me toque hacer en esa semana. Y luego me voy por los chats de baby, visionario, el chat interno de coach que tenemos. Y automáticamente envío mi saludo en Instagram. De la forma como yo lo quiera hacer en la mañana, si grabé un poquito del desayuno, un mensaje motivacional, y eso es lo que yo hago máximo de ocho, ocho y media. Entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a revisar algunos mensajes que me quedaron pendientes de las evaluaciones que hago, porque mi actividad fija de todos los días es invitar a hacer evaluaciones de bienestar. Entonces, yo me manejo con bloques de invitación de una hora o media hora, dependiendo, donde invito a la mayor cantidad de personas, uno a uno por WhatsApp. Entonces, yo voy por orden alfabético. Empiezo por las ANAS. Entonces, como tengo muchas personas que se llaman ANAS, entonces yo les envío la invitación de la evaluación a 10 ANAS, 20 ANAS. Y voy cambiando, así por lista de difusión, para que le llegue a la persona. Entonces, no es que uso la lista de difusión como para enviar allí el mensaje, sino que la ordeno y busco todas las ANAS y por cada cinco contactos voy enviando el mensaje de evaluación, que es lo que yo hago de forma diaria. Entonces, en mi conteo estoy haciendo alrededor de ocho a cinco evaluaciones diarias, a parte del sistema de circuito de invitaciones que tenemos actualmente activo. Ese es como mi número diario. Entonces, de esas mismas personas que yo prospecto, en toda la mañana hago evaluaciones, hasta las dos de la tarde. En ese momento me levanto, me tomo mi media hora del almuerzo, trato de dejar las cosas anteriormente, el fin de semana, por ejemplo, el día domingo, como hoy, en preparar cosas que dejo listas, las ensaladas, sin condimentar, dejo todo picado, la proteína la dejo condimentada, pero separada por las porciones que necesito, al menos para dos días. A modo que cuando yo me paro a la una de hacer mis evaluaciones, con tranquilidad, con tranquilidad, no hay apuro. Ya, como les decía, entonces, cuestión de que a la una, ya yo solamente me levante para sacar de la nevera la proteína que voy a hacer, y ya tengo la ensalada listo y el carbohidrato también lo dejo listo, para dos, tres días, cuestión de que yo no me demore en cocinar, sino que simplemente hacerlo y ya yo me siento. Entonces, ahí, de una a una y media tomo mi almuerzo, y de una y media a dos voy con mi segunda lectura del día. Igualmente, diez páginas. Y ahí estoy leyendo un libro de habilidades, en este caso estoy leyendo el de cómo gana el amigo e influir sobre las personas. Y de ese momento ya me levanto, me cepillo, y acto seguido me coloco a seguir interactuando en la comunidad. Envío mi plato del almuerzo, reviso, lo comparto en Instagram en ese momento. No lo hago como adicional, sino que mientras estoy... Me están llegando mensajes. Mientras estoy haciendo mis comidas y mis cosas, ahí yo aprovecho y tomo las fotos. Cuestión de que no me tome más tiempo del que estoy cronometrada para hacer. Y luego, desde allí, parto con mi segundo bloque de evaluaciones, porque no todas me envían los mensajes en la mañana, y voy adelantando. Pues si llevo cinco, ya sé que tengo que tomarme al menos media hora más en la tarde, que podría ser de dos a dos y media, para tener más contactos, para hacer evaluaciones, porque cumplir mis números personales. Entonces, ahí voy haciendo evaluaciones hasta las cinco de la tarde. Luego, de cinco a seis, todos los días invito a la actividad más cercana que tengo. Por ejemplo, los días lunes, de cinco a seis, yo invito al FIT, porque el FIT es a las siete de la tarde. Entonces, como yo invito de cinco a seis, mientras confirmo los que me dijeron que se iban a conectar y esto y aquello, tengo una hora con antelación. Entonces, ya cuando las personas se conectan al FIT a las siete, yo de siete a ocho invito a la actividad del día, sea llamada de inspiración o sea escuela de alimentación correcta. En mi caso, me funcionan las invitaciones de una hora programada donde yo coloco en notificaciones, o sea, las notificaciones de las otras cosas las coloco en silencio y solamente me enfoco a invitar. Y de allí, con esos bloques, he sacado entre 15 a 20 personas que me dicen que sí, se van a conectar a la actividad. Y de allí, en promedio, se pueden conectar entre cinco o seis, dependiendo de la actividad. Onde más se conectan es cuál es la alimentación correcta. Y la mayoría de las personas se conectan porque quieren saber más de nutrición. Entonces, ya, eso yo lo hago los días lunes y miércoles, que estoy hablando de la llamada de inspiración, que a la noche y media, y estoy hablando del miércoles de la escuela de alimentación correcta, que también a la noche y media. Luego, los días martes, sigo mi rutina igual. El único cambio es que a las 10 toca fit. Entonces, yo me conecto de 10 a 11, hacer fit. Y de 10 a 10 y media, ya estoy bañada, estoy vestida con la ropa de mi día, conectada de nuevo a mis actividades. Entonces, ¿cuál es mi actividad de la mañana? Hacer evaluación. Y luego, en el resto de la tarde, voy trabajando con las personas que hablo, cumpliendo mis números. Entonces, ¿cuándo yo hago mi seguimiento? Yo hago mi seguimiento una hora al día, donde yo me siento con mi lista, ahora llevo el registro en el calendario de Google, para no tenerlo en papel, sino que en la misma nube lo tengo, y me coloco recordatorio. Y el teléfono me dice, hoy te toca seguimiento a tal persona, tal persona, tal persona, tal persona, que van en sus días. Días 7, días 14, días seguimiento mensual, días 3, días 10. Entonces, ya yo me siento, suelo colocarme entre 5 a 6 seguimientos al día, más, por ahora no, no hago porque no me da el tiempo en una hora, como para tener una buena conversación con la persona. Entonces, y ya. Y ese seguimiento, yo lo suelo hacer, de enviar los mensajes, lo hago de 4 a 5. O también lo puedo hacer de 6 a 7, dependiendo si adelanté media hora antes o una hora antes la evaluación, la invitación a la actividad o las evaluaciones. Y va dependiendo del día, pero me voy manejando por periodos de una hora y media hora en cronómetro, o sea, con alarmas en el teléfono. A modo de que no se me pase el tiempo. Y suena la alarma y continúo con la siguiente actividad. Entonces, eso me ha permitido que, por ejemplo, esta semana, o en los últimos 7 días, he mostrado, aquí estamos hablando de 9. He mostrado 30 cerradores y de esos 30 cerradores, he tenido 4 clientes nuevos. Y 2 babies, que iniciaron a hacer sus actividades. Entonces, ¿de dónde he sacado los babies? De invitarlos a la llamada de inspiración los días lunes, y de allí los invito al carrete del día viernes. A pasar la chévera, a cruzar de una manera distinta el negocio, y de allí ha nacido el querer, quiero aprender, quiero ver cómo tú lo haces, y de esa manera lo voy a hacerlo. Otro punto que yo uso dentro de mi seguimiento es los referidos. No es que yo haga un contacto aparte, sino que en mi mismo seguimiento, cuando hablo con las personas, como estás, como te deciste con el batido, te han preguntado por esto, más o menos de su día, a ella le hago saber que hay actividades gratuitas, como el resto de 3 días, del spa facial, le hago saber de las recetas del día sábado, que para las personas les encanta saber que pueden comer rico, y los días sábados es como que, ¡ay, me voy a escuchar para aprender una receta nueva! Y de esa manera también he sacado los referidos de las actividades de los retos y también de la escuela de alimentación correcta. Entonces eso me permite saber que, por ejemplo, cuando yo tengo un día que me toca consulta médica, cuando tengo un día que me toca salir de la casa, hacer un trámite, no me da ansiedad, porque ya yo sé que en una hora o en una media hora puedo avanzar con la actividad, que me toca hacer ese día. Entonces de esa manera puedo estar activa en mi plan de trabajo, con mis clientes, con mi equipo de distribuidores, conmigo misma también, en hacer mi ejercicio, en tener el compromiso de hacerme las colaciones, en hacer mi actividad deportiva, aparte, que es un periodo solamente de media hora, por este minuto no puedo tener más tiempo para entrenar, solamente media hora, y yo lo suelo hacer, por ejemplo, los días que yo no tengo fit, a las 10 de la mañana, yo entreno en la mañana para mi sol, o sea, a las media hora. Y cuando tengo, que serían los días lunes, miércoles y viernes, ya que los martes y los jueves hago fit a las 10 de la mañana, entonces ahí aprovecho de entrenar en ese horario, no hago una rutina aparte. Y la clave para mí en poder estar organizada es que mi mente esté centrada, que más allá de lo que vaya a ser de mi vida personal, o de lo que me corresponde hacer o de los improvisos, es saber que siempre en una hora o media hora que yo me enfoque en hacer mis contactos, en hacer las evaluaciones, en hacer el seguimiento, es más que suficiente. Es más que suficiente que uno tome media hora para hacer un seguimiento, una hora pero enfocado en hacer invitaciones para poder generar la prospección. Y en mi caso, mi prospección, yo la hago a través de las invitaciones a las actividades, lo añado algo más, y por mis redes sociales, que todos los días hago una o dos llamadas a la acción, sea receta, sea de receta, sea de la actividad del 10 por alimentación correcta, que es a lo que más invito, taller de escuela de la receta los días sábados, y también del reto gratuito, que llama mucho la atención cuando uno coloca reto gratuito de toda la semana, y me permite hacer. Entonces, eso es más o menos lo que yo, más o menos no, es lo que hago, de forma diaria, para yo también estar tranquila, de que estoy cumpliendo con mis números. No lo dejo solamente a las actividades de invitación, sino que también tengo mis números de mi herramienta, que en este caso, uso la evaluación, como medio para tener clientes. Tina, consulta dentro de esta gente que has invitado a las actividades gratuitas, porque tú me dices que haces evaluaciones, tienes tu número de evaluaciones diarias. De esta gente que ha entrado a las actividades gratis, ¿las has convertido a hacerle una evaluación, o has sido al revés? Personas que has contactado por la evaluación, ¿las has invitado al circuito gratis? Ambas. Ambas. Porque tengo un número de personas con las que ya he hablado, y tengo un número de personas que he desconocido, o sea que el primer contacto es el reto de tres días, por ejemplo, o el taller de receta, o la actividad deportiva. Ya, perfecto. Ya, súper. Muchas gracias. Ahí por último, después seguimos complementando. Querida Fran, continúe usted. Hello. Hola. Bueno, Mi día, yo lo divido más o menos igual, pero no trabajo por bloques. Yo me levanto a las 7, también hago mi lectura, mi chupa panza, mi batido, escucho un podcast en la mañana todos los días, que me gusta, me encanta, y estoy lista a las 7.45 para bañarme, y a las 8 tuve que estar conectada a mi trabajo. Y con mi trabajo, también utilizo pomodoros, que son más o menos como los mismos bloques. Un pomodoro es algo que suena cada 25, o sea, suena 25 minutos, tú lo dejas 25 minutos, después te tomas 5 minutos de descanso, después 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, y así vas. Porque mi concentración es mucho más corta que de una hora. O sea, yo intenté trabajar por una hora, pero a los 20 minutos ya estoy. Entonces, trabajo de 25, 25.5 en el trabajo, y lo mismo aplico para el negocio. Entonces, en esos 5 minutos, que estiro las piernas de mi trabajo, empiezo a hacer mi trabajo del negocio. O sea, me pongo a caminar aquí en mi apartamento, yo utilizo agenda de papel, y tengo copiados mis seguimientos del día. Entonces, en la mañana, empiezo como que a escribirle a la gente que le voy a hacer seguimiento. Ah, bueno. Temprano, comparto en mis redes sociales el chupapanza, o el desayuno, casi siempre es el chupapanza. Porque ya la gente tiene pegado que yo tomo chupapanza, y me pregunta por el chupapanza. Comparto mi chupapanza, comparto alguna frase o algo de la lectura, y saludo en la comunidad. Pero en la comunidad, yo tengo todo programado. O sea, yo programo la semana completa de saludos, la semana completa de links, la semana completa de los tips, los mensajes de la tarde. y claro, entro, no sé, a interactuar con las chicas cuando ponen algún mensaje. Antes yo tenía las notificaciones silenciadas, pero ahora como que me resulta un poquito más estar ahí cuando ellas escriben. Entonces, como que ellas escriben y yo les respondo. Si no estoy haciendo otra cosa, o sea, si no estoy en mis 25 minutos de pomodoro del trabajo, y tengo el teléfono en la mano, nada, respondo en la comunidad, mando una burbuja, como que aprovecho la emoción de que están participando. Porque antes me podía pasar que participaban, y podía pasar ahí el mensaje media hora, y es como, no sé, pues, entonces yo respondo. Bueno, trabajo con mis pomodoro de 25 minutos en el trabajo, y esos 5 minutos de descanso, hago las cosas que están aquí en mi agenda. Hablo con las chicas que les toque seguimiento en la mañana, les escribo, les mando algún mensaje, y yo estoy ocupando 100% el circuito, o sea, me estoy apoyando al 100 con eso. Yo tengo listas de difusión, porque ya yo he realizado varias actividades, ya he utilizado varias herramientas, entonces a los contactos que tengo de esas herramientas, los agrupé. Tengo a la gente que en algún momento me escribió por el feed, tengo a las personas que después les realicé evaluaciones, porque yo realicé evaluaciones el año pasado, a esa misma gente, a toda esa lista 300 que tenía, y los fui marcando, o sea, les fui poniendo monitos, para yo diferenciarlos. Entonces, a este le mandé la evaluación, pero, por lo menos no sé, tengo el check gris, que es que le envié la evaluación, pero nunca me respondió. Entonces, es una persona que sí me dijo que quería la evaluación, pero que le envié los datos, y nunca me respondió. Tengo, no sé, el check verde, que es el que le envié la evaluación, pero sí me respondió. Y tengo, también separados a los que ya les he enviado cerradores. Entonces tengo, no sé, corazoncito rojo, le envié el cerrador, pero no me respondió más. Corazoncito amarillo, me dijo que sí, pero en algún momento. Y corazoncito verde, ya está casi listo. O sea, se quiere comprar producto. Fran, aprovecho de tomar esa información, porque ahí tú estás hablando cómo organizar los contactos en tu teléfono. Sí. Aprovechando inmediatamente para que no se me vaya. Cuando haces esa conversación, después la eliminas, y todo solo te quedas como con la simbología del nombre, o guardas y almacenas la conversación. Yo tenía almacenadas todas las conversaciones, pero cuando cambié de sistema operativo, no me dejó pasarlas. Entonces ahorita estoy como de cero. Y eso también me sirvió, porque a veces uno tiene la conversación, y tiene como el sesgo de que la persona en algún momento, o te dijo que sí, o te dijo que no. Entonces me pasaba antes que a lo mejor quería invitar de cero a alguien, y veía el chat, y era alguien que me había dicho, no, no me interesa. Y yo ya de una vez como que la energía, pero ahorita estoy en blanco. O sea, no sé quién me dijo que sí, quién me dijo que no. Así que escribo con la misma energía a todo el mundo. Entonces ha sido como algo positivo dentro de que perdí las conversaciones. Lo organizo de esa manera. Por lo menos eso son los prospectos. A mis clientes también los tengo en lista de difusión para organizarlos. Tengo una lista con los clientes activos, otra con los clientes inactivos, que tienen menos de tres meses sin comprar producto, y otros que tienen más de tres meses sin comprar producto. Porque son personas que les hablo de forma diferente, y que les cuento cosas distintas. Entonces ya a la hora de invitar a los prospectos, ahora que tenemos el circuito súper claro y establecido, yo me agarro del chat, y empiezo a escribir, hola Juanita, ¿cómo estás? O sea, no sé, agarro por lo menos la lista de difusión de los corazoncitos verdes, que son los que casi están listos para comprar. Entonces ellos son a los que invito primero, a las actividades. Hola Juanita, ¿cómo estás? Hola papita, ¿cómo estás? Hola, por el nombre. Que es el texto que está en el chat. Y después cuando Juanita me contesta, yo le respondo con una nota de voz. Si me dijo, estoy bien, bien, yo le respondo, oye, qué bueno que estás bien, bien, como que utilizo las palabras, las mismas palabras de Juanita. Y le contesto, ¿cómo estoy yo? Y le digo, ¿qué? Aparte de saludarla, quería comentarle, lo mismo que dice en el chat. O sea, yo eso lo copié, lo grabo en mi cabeza, pero después lo digo en nota de voz, con toda mi energía. Y como es un tiempo cortito, son cinco minutos que estoy caminando, porque es mi pausa activa, entonces también estoy como, como en movimiento, estoy como prendida. Mando esos mensajes, luego me siento a trabajar de nuevo, y así voy. Entonces son mis 25 minutos de trabajo, mis cinco minutos de descanso, pero no son de descanso, sino que son para, para mandar esos mensajes. Así pasó el día hasta la una, que es mi hora de almuerzo. Yo hago meditación a la una, hago una meditación de cinco minutos, porque me despeja bastante. Preparo mi almuerzo, como y veo, no sé, veo una stand-up comedy, veo cualquier cosa que me, que me desconecte, como para recargar. Y después me preparo un tecito guaraná, con té quemador, y vuelvo a mis 25 minutos, cinco minutos. Y en eso paso el día, como que entre hablar con gente, y conectarme a mi trabajo. A menos que tenga una reunión o algo, que ahí, claro, no puedo estar haciendo otra cosa que sea la reunión. Ya después, a las 5.45, que termino, aprovecho el sol, para hacer el material de Instagram. Si me toca hacer algún contenido, o subir algo. En el día grabo historias. No sé si leí algo interesante, alguno de esos bloques de 5 minutos, comparto en Instagram lo que leí, o les digo algo de chupabanza, o si me voy a preparar un té, les hablo mientras me preparo el té, para mostrarles el producto. Si estoy preparando el té, lo mando por la comunidad. Como que aprovecho esas instancias de tocar producto, para mostrar en Instagram, y mostrar en la comunidad. Y a veces no necesariamente es hablar del producto. Es que estoy hablando con ellas y les digo, oye, ¿cómo va su mañana? Pero tengo el té aquí. Entonces saben que estoy tomando té. Y no les digo, aquí con mi tecito, sino que, hola, ¿cómo va su mañana? Yo aquí prendida. Y la gente como que lo asocia. Entonces, eso hago en la tarde. A las 7, yo entreno casi todos los días. Es como mi horada sagrada. Porque me hiperventila, me suben las endorfinas, y después sigo hablando con la gente. O sea, ahorita estoy hablando mucho por audio, mandando muchos audios, por eso siempre trato de tener la energía on top. Porque también la gente lo siente más, y quiere estar en las actividades. Yo me estoy, o sea, estoy usando el circuito de forma que, lo primero que hago es invitar, y generar expectativa para el reto de 3 días. Porque la gente va a recibir información, y les hago mucho énfasis en, que no es necesario que estén tomando producto, pero sí que quieran hacer un cambio, y que les interese. Entonces, cuando uno dice esas palabras mágicas, de que quieras hacer un cambio, es muy raro que alguien te diga, no, yo estoy excelente como estoy. Entonces, ya ahí como que quitas ese sesgo de, tengo que tomar producto, o me tiene que interesar tomar al balay. Porque a veces la gente tiene como que esa pared. Entonces, yo se las quito de una vez. Y me dicen que sí, yo les mando el enlace al chat, lo sumo a mi controlador, y así voy. Mientras más gente tenga en ese reto, que es como mi palanca para el resto de la semana, mejor. Porque de allí, agarro gente para el resto de las actividades, dependiendo de lo que la gente me diga. Bueno, participo en las actividades del sistema, y ya a las once y media, a las once estoy leyendo, y a las once y media estoy durmiendo. Y al día siguiente, exactamente lo mismo, pero con otra gente. no sé si algo de ahí que es. Ya, ya Fran, perfecto. Entonces, antes de yo contar cómo lo he hecho yo, Fina, al escuchar a Francis, ¿te percataste de qué? ¿Te faltó mencionar algo? ¿Quieres complementarlo con algo? Sí, de hecho, en mi caso, yo soy un poco opuesta a Fran, porque Fran trabaja con su negocio en la tarde, y en mi caso, yo trabajo en la mañana, por eso en las primeras horas les digo que tengo más cronometrado el tiempo, y luego en la hora del almuerzo, hasta la sección de las invitaciones, yo trabajo en mi empleo de part-time como contador, que solamente cumplo cinco horas diarias, durante los cinco días de la semana. Y también, igual que Fran, en mi caso, yo trabajo con una base de datos en el computador, porque siempre estoy frente al computador, entonces en mi caso, la misma descripción que Fran sí mencionaba, con dibujitos, emojica, ella es como más visual, yo lo tengo en mi tabla de contactos en Excel, entonces yo tengo nombre y apellido de donde vino la persona, y al ladito le tengo a qué cosas la he invitado, a modo que siempre le invite a una actividad distinta, dentro de esa misma semana, y tengo las fechas. Cuando le invité a una llama de inspiración, cuando le invité a un reto, cuando le invité a una escuela de alimentación correcta, a modo que él le vaya mostrando actividades distintas a la persona, que básicamente es como cada dos semanas, dos o tres semanas que repito, como la paso por otra actividad. Así. Ya, súper importante eso entonces que mencionas Fina, porque esta parte de saber cómo organizar los contactos, y una persona, cómo irla pasando por el circuito, es muy importante. Entonces, mientras tanto, yo voy a contar, si es que no lo tienen anotado ahí a mano, tengan como el resultado de estas últimas dos semanas, o de este último mes. Y Fina, adelante mencionó su cantidad de nuevos clientes, pero si es que reactiva este cliente es antiguo, esos numeritos, más o menos, para que los tengan ahí, como que los saquen las cuentas. Ya. Yo, como organizo mis tiempos, yo también trabajo por cronómetro con pomodoro, que para que ustedes sepan, pomodoro es una técnica. Es una técnica que te dice que tú trabajas concentrado en una sola actividad por 25 minutos, y descansas cinco. Y al cabo de cuatro ciclos de pomodoro, te das un descanso de 25 minutos para despejar la mente. Es un sistema que busca la productividad, que no es que estés mucho tiempo, sino que estés un tiempo concentrado en una sola actividad. ¿Ya? En mi caso, un poco adaptado, porque yo, si bien es cierto, concentro mi actividad en 20 minutos, pero después no necesariamente son cinco minutos como de desconexión, porque yo hago 20 minutos de algo, y después probablemente me vaya a otros 20 minutos, o algo sin cronómetro de hecho, de ver a Dante. Porque esa fue la razón por la que tuve que emigrar. Originalmente yo trabajaba con, muy similar a Fina, con bloques durante el día, como un horario estructurado, y pasé mucho a la frustración estando Dante. Porque yo organizaba algo, y Dante lo desorganizaba. O sea, cada vez que yo tenía como un horario, Dante decidía que no iba a ser así, que necesitaba muda, que le daba la pateleta. Y eso me llevó a mucha frustración. Cuando no tenía el control, y no seguía la estructura que yo tenía propuesta, me frustraba mucho, y terminaba dispersándome. Entonces, ya. Entonces, todo este sistema ha tenido que ver un poco, para responder a no frustrarme, y a seguir accionando, dentro de que no tengo mucho control, 100% de todo. Ya, mi día comienza, a las 6 de la mañana, y lo primero que hago, es ver a Dante, todo lo que es su leche, vestir, todo lo que tiene que ver con Dante, una vez que lo dejo ahí listo, me voy a preparar, la primera parte del desayuno, que sería como la hidratación, el aloe, hasta el batido, y ahí, mientras me lo voy tomando, hago las cosas como generales de la casa, no sé, dejar la ropa tendida, prepararle a Dante ahí, para un poquito su espacio para jugar, y ahí, y respondo los primeros chats, respondo como del de salud de las comunidades, como el de abrir mi tienda, por así decirlo. Luego de eso, me devuelvo a la cocina, preparo la segunda parte del desayuno, que vendría haciendo como, el tecito y el chupopanza, o sea, el tecito y el chupopanza, porque yo me lo tomo separado, me tomo una taza de té, porque necesito despertar, y luego de eso vendría el chupopanza aparte, agarro mi libro, y me voy a la pieza, mientras Dante juega, yo veo mi lectura también por cronómetro, media hora de cronómetro, en donde tengo, el libro que estoy, de crecimiento personal, que estoy en este momento partiendo de la mañana, luego que suena el cronómetro, me quedo con Dante un rato, ahí, jugando, en su mundo, eso es también media hora por cronómetro, una vez que suena el celular, o sea, suena el cronómetro nuevamente, yo estoy haciendo un curso en este momento, y ahí me dedico una hora, en concentración en ese curso, eso sería, esto es los días lunes, miércoles y viernes, y el fin de semana también, los días martes y jueves, es un poco distinto, porque tenemos el fin de la mañana, entonces yo me conecto al fin de la mañana, en vez de hacer mi curso, yo hago, me conecto al fin, luego que termino mi curso, ya me dieron las 11 de la mañana, y en ese momento me tengo que ir a ver lo de la casa, que es lo del almuerzo en realidad, lo que ya, porque también yo cocino como para varios días, entonces, monto un poco el plato y todo, porque horario de bebé, se almuerza a las 12, entonces ahí montar, para a las 12 almorzar, y este último mes, está viniendo una chica a ayudarme, entonces gracias a Dios, ya después de almorzar, ella se encarga del resto de las cosas de la casa, y se queda, con Dante, yo le hago como la, como la entrega de turno a la chica, le cuento cuáles son las tareas del jardín, vemos todo como la planificación, un poquito del día, porque todos los días, como que, cuál es el objetivo de hoy, como un poquito de compartir, o sea, traspasarle el objetivo con Dante, y ella sigue, jugando, viendo todas las cosas con Dante, y yo me instalo en el escritorio, para mí es súper importante el tema, como de la concentración, por así decirlo, porque como Dante, de verdad, o sea, en el departamento, es pequeño, entonces se escucha el ruido, Dante grita todo el rato, y juega y todo, y yo paso con audífonos todo el día, y música fuerte, para aislarme, y a partir de ahí, empiezo con este tema, como de los bloques de, fuerte de 20 minutos, y lo primero que hago, me actualizo en las comunidades, como hemos estado estas últimas dos semanas, con el tema de maratón, ingreso los datos al bot, al robot, mando los resultados de la maratón, a los distintos chats, las felicitaciones, y actualizo todo lo que tiene que ver con los chats, mandar los reconocimientos que corresponden del día, mandar la información a los chats del día, en la comunidad, la información que corresponda, y todo eso, eso sería el primer bloque de 20 minutos, luego de ese bloque, y entre bloque y bloque, en mis 5 minutos de descanso, lo que yo hago es tomarme, es como mi minuto de hidratación, mi té, y voy con el mismo orden, té, fibra, agua, en los 5 minutos de descanso, esa es como la forma en que yo me puedo ordenar, con mi alimentación, porque si no se me olvidaba mi propia alimentación, y me pasaba de largo, muchas horas sin ingerir nada, sentada, para aprovechar el tiempo. Entonces, el primer bloque es de los chats, el segundo bloque es de la prospección, en donde yo estoy contactando a todos los números de teléfonos que tengo en mi celular, almacenados, las personas que me han escrito, por distintas razones, por publicidad, por feed, por lo que sea, y estoy en orden consecutivo, estoy así yendo hacia abajo contactando, y a la gente yo la estoy contactando con un mensaje de saludo, según el día, hola, feliz viernes, por aquí hace harto frío, yo bien abrigadita, espero que tú estés bacán, parte con el nombre, porque se los mando uno a uno, hola Fernanda, si no tengo el nombre, porque hay personas que llegan y te escriben, no sé, cuántos sales, y no te ponen el nombre, y nunca más te contestarán, ya, a esas también yo les hablo, y les pongo caritas al inicio, puras caritas así como, espero que estés bacán, entonces ni siquiera como que, oye María, no, pues si no me sé cómo siento, entonces parto así, después que la saludé, le mando el otro mensaje, y dices, oye, ¿sabes que nos estamos juntando a hacer ejercicio, online, a talleres de comida saludable, y talleres de cuidado facial, ¿te gustaría sumarte? Es un club virtual gratis, y ahí, y me concentro en esos 20 minutos, de mandar la mayor cantidad de invitaciones posible, esa es como mi obsesión, mandar, 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 mandar invitación, esos 20 minutos, cuando suena la alarma, me voy a responder los mensajes de la gente que me haya escrito, no voy respondiendo al mismo tiempo, o sea, yo solamente esos 20 minutos mando mensajes, y los 20 minutos siguientes respondo, y los 20 minutos siguientes, y a medida que voy respondiendo, hay personas que inmediatamente me dicen, sí, yo quiero participar, otras que me preguntan, ¿y tú quién eres? ¿de dónde saliste? Otras personas que me preguntan, típico, pues es gratis, ¿cómo lo hago? Entonces ahí les voy dando instrucción, y van todos como por etapas, primero que descarguen Telegram, una vez que descargaron Telegram, que me hablen por Telegram, después que me hablen por Telegram, ya lo agregué al club virtual, ¿a qué me refiero con club virtual? En Telegram, yo armé un grupo, igual el de la comunidad, pero este grupo es solo de la gente, que está interesada en este circuito gratis, pero que no está tomando producto, entonces ahí hay una mezcla de gente, porque con los primeros que me he empezado a contactar, es con los que alguna vez fueron mis clientes, que alguna vez me compraron algo, o clientes de mi organización que tengo contacto, entonces en ese grupo, que algunos lo conocen como el grupo de clientes inactivos, para mí es el club virtual, es gente que está interesada en un cambio, pero que no está tomando producto, es lo mismo, si ustedes quieren hacer la comparación, a los seguidores de Instagram, que te están mirando todo el tiempo, y que tú tienes que seguir y dejar de seguir, esto es lo mismo, yo estoy acumulando personas, que les interesa hacer un cambio, pero que aún no deciden tomar los productos, entonces a esta gente, yo las voy agregando al club, al club, al club, porque por ese club, yo mando los enlaces, no mando los enlaces de conexión uno a uno, a la gente, entonces ese bloque, agrego gente al club, y agendo, utilizo el controlador, que está en cada uno de los canales, de las herramientas, el donde dice, el día, la hora y la actividad, con ese voy llevando el conteo, de qué persona tengo agendada, para qué actividad, así lo voy anotando, lo voy registrando, y voy llevando un conteo, de cuántos mensajes también voy mandando, así con palitos, ven esos cuadraditos de cinco, y así voy llevando el conteo, luego de ese bloque, me paso, el bloque siguiente, es como un bloque de chats, porque en ese momento, se me acumularon algunos mensajes, chat por allá, chat por acá, responder preguntas, del equipo, ese es mi último, porque, el equipo tiene, como consultas, y en ese momento también, ingreso a BizWork, para visualizar, cómo está, la organización, qué movimiento se ha hecho, quién está cerca, de qué promoción, y me contacto con personas de la organización, para, oye, te faltan tantos puntos para tal cosa, oye, recuerda, oye, entonces, como que ese bloque, es de trabajo de mis regalías, por así decir, descanso, y el siguiente bloque, viene, el recordatorio, de la actividad del día, como yo, cuando la persona me dijo, sí, yo quiero el feed de las siete, por ejemplo, yo creé, una lista de difusión, con todos los que me dijeron, feed de las siete, y ahí están las personas, entonces, yo no mando, un mensaje general, por la lista de difusión, sino que, también, me meto a las personas, les hablo uno por uno, oye, recuerda que hoy día, tienes el feed de las siete, está tu cupo reservado, y, por el club virtual de Telegram, se manda el enlace, entonces, yo obligo a las personas, a que se vayan al club, porque en el club, yo voy mandando también, la misma información de la comunidad, las recetas, las cosas, entonces, lo trato de mantener, ahí relativamente alimentado, y mi objetivo, es empezar a mandar resultados, y esas cosas, cosas que, mantiene a la gente calentita, y, eso hago el siguiente bloque, y el siguiente bloque, es para mí, el de, la creación, como del material, y el contenido, a entregar, en lo que estamos haciendo, lo del reto gratis, sobre todo, en realidad, estas últimas dos semanas, ha sido como el de crear, el de pensar, qué voy a mandar, el de estructura, como de creación, de contenido, entregar, de todo esto que estamos haciendo, las nuevas ideas, como que, hacer un, como un reenfoque, cuál es el objetivo, cuál es el resultado, que se está logrando, revisar un poco de número, y cosas, y de ahí me paso, al último bloque de prospección, yo tengo seguro, dos bloques de prospección al día, de mandar, 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 mandar mensajes de invitación, estoy mandando en promedio, 125 mensajes diarios, de invitación, de los cuales, me están contestando, en promedio 15, y de eso, estoy teniendo, gente agendada, a las actividades, mira, las que más tengo, son para los días sábado, y para los retos gratis, es donde más tengo, listado de personas, entonces, por ejemplo, para este reto gratis, que comienza mañana, llevo 10 personas, ya incluidas en el chat, y los otros, para el FIT, tengo, un promedio de 3, entre 3 a 5 personas, si me inscriben, por actividad, con eso, ya me da la hora, me da cerca, de la hora de, de Dante, que Dante, a las 6 y media, ya inicia todo su proceso, de cena, ducha, y todas esas cosas, se va la niña, yo me hago cargo de él, acostarlo, dormirlo, y todo el choqueo, entonces, cercano a las 8 aproximadamente, yo ya termine, todas esas funciones, estoy sentada en el escritorio, no amén, entre las 8 y las 9, respondo mensajes, todos los mensajes, de las personas, que respondieron, a los bloques anteriores, y a las 9, 9 y cuarto de la noche, me estoy conectando, al soporte virtual, cuando termino, el soporte virtual, yo hago la revisión del día, hago el conteo de números, y, en mi caso, lo que he hecho, estas últimas semanas, ha sido programar, lo que me falta programar, para los días siguientes, por ejemplo, programar los chats de maratón, programar todas esas cosas, que me significa, adelantar trabajo, lo más que pudiera, entre ellos, por ejemplo, qué es lo que programo, es como el saludo, del día, porque al que me toca seguimiento, del día siguiente, yo le programo el saludo, por telegram, hola, cómo estáis, feliz jueves, entonces, yo sé que a quien le se le mandó un mensaje, es la persona que le toca el seguimiento, y ahí, con esa persona, establezco la conversación, durante el día, en mi caso, el seguimiento, no es un seguimiento, de una cantidad de tiempo, sino que es como, el día, con el que converso, con esa persona, entonces, a veces estoy durante todo el día, mensaje para allá, porque la persona, como que me contesta un rato, y yo le contesto al otro rato, no es una conversación fluida, es un seguimiento, así como, durante el día, es el día, en que yo hablo con esa persona, porque así me sirve a mí, en esa conversación, invitarla al circuito gratis, y la típica respuesta, es que pucha, es que no tengo tiempo, porque, y ahí entra, y ahí entra mi real seguimiento, que me interesa, por qué no tienes tiempo, y entro a la insatisfacción, de la persona, por qué se siente con poca energía, por qué, entonces yo le digo, viste, no es solamente los productos, lo que está, y eso me ha permitido, invitar personas, al carrete, invitar personas, a la llamada de inspiración, y más que se conecten, abrir el espacio, hablar del negocio, con, con esto que les menciono, ya les dije los números que he tenido, de prospectos, yo reactivé cuatro clientas, y tengo cuatro clientas nuevas también, y tengo, tuve dos babies, que ya son dos distribuidoras, que tuvieron su inauguración de negocio, este fin de semana, y tengo en este momento, dos clientas más, que están, con la, manifestaron la intención, de querer comprar su kit de distribuidor, porque ellas partieron como cliente preferente directamente, entonces ahí está eso, como trabajándose, que otra cosa hago entre medio, cuando hago el seguimiento, de mis clientes, cuando voy conversando con ellos, durante el día, es contarles, del circuito gratis, para que ellos participen, y después de que ya les expliqué, que ya me aseguré, que me dijeron que sí, a qué vuelvan a participar, la última, y le digo, oye, y tienes a alguien que quiera, porque tú siempre me has dicho, como que la gente sí le interesa, pero que no quiere pagar, y ahí les hablo del reto gratis, entonces lo que me ha sucedido, es que como todos mis clientes, y me dicen, pero, sí, yo tengo gente, tengo gente, y digo, bueno, tú quieres tener más descuentos, sí, la forma en que vamos a trabajar, para que tú tengas más descuentos, es que tú traigas personas, y participen de todas estas actividades gratis, yo les hago el seguimiento, y eventualmente ellos deciden comprar productos, y a ti te suman puntos, para que tú tengas más descuentos, entonces estas últimas dos semanas, han sido mis clientes, los que me están trayendo referidos, para las distintas actividades, y con ellos, yo les doy prioridad, para conversar, y agendarlos, en todo lo que les conté, de los circuitos anteriores, eso por mi parte, sí, no sé si, ahora yo al hablar, a ustedes dos, algo que quisieran agregar, algo que quisieran agregar, diga Francia, sí, en cuanto a, o sea, sé que les comenté, que estaba usando el reto, como para catapultar, el resto de las actividades, pero ya, como hablando de números, en el reto pasado, yo tuve, 29 personas inscritas, siete de esas personas, eran referidos, de mis clientes, porque yo, también ocupé, como una promoción interna, pidiendo los números de teléfono, para que participaran, en el reto, y yo les iba a hacer a ellos, un regalito, puede ser algo, de la línea skin, como algo, por traer referidos, a las actividades, y obviamente, al yo quedarme con el contacto, después yo hago el seguimiento, de esa persona, para que participe en el resto, y comience con sus productos, de ese reto, salieron, seis cerradores, dos clientes reactivadas, y una cliente nueva, de segunda línea, esos cerradores, o sea, como que tienen la particularidad, de que yo no busqué a la persona, para que me preguntara, por el producto, cuando terminó el reto, el último día, yo hice mi seguimiento, pregunté, si habían visto el chat, que el contenido, había estado súper bomba, espectacular, que como no lo habían visto, y por supuesto, el que no lo había visto, lo fue a ver, y cuando lo fue a ver, ya regresó, diciéndome, Fran, cuánto cuestan los productos, entonces de ahí, vinieron esos cerradores, no fue que, yo tuve que hacer mucho, para preguntarle, qué quería, sino que no, o sea, ya, la gente venía preguntando precios, y, lo otro que también recordé, es sobre, el seguimiento, yo, igual que Sue, yo hago seguimiento, durante el día, hablando con mis clientas, o sea, no tengo así, como fina, la hora de seguimiento, sino que yo les escribo, en la mañana, y en el transcurso del día, se desarrolla la conversación, todo el día, me pueden mandar fotos, yo les mando fotos, incluso, entre semana, con las que están más activas, y, yo hago como un espacio, en mi agenda, en la noche, después de entrenar, y con algunas, me puedo reunir, 30 minutos, 20 minutos, y en ese espacio, yo les comento las promociones, como que les, aprovecho de comentarles, las promociones, una a una, también ahorita, a las que tienen mucho tiempo, y todavía no han manifestado, que quieren ser distribuidoras, o me han dicho, no Frank, yo no quiero vender, les hablo del cliente preferente, porque, se pueden entusiasmar, a ganarse las promociones, como cliente preferente, entonces, ya me pasó con una, que sí, que iba a quedar en nivel oro, y que dijo, ya Frank, yo quiero, me quiero ganar todo, entonces, como que eso también, las emociona, y en ese espacio, también, por supuesto, como que conozco mucho más su vida, qué es lo que hacen, qué les gusta, esa parte de crear relaciones, con los clientes, y eso, particularmente, en mi organización, hace, que de verdad, la gente se queda, o sea, puede dejar de tomar producto, dos meses, pero cuando vuelve, vuelve con todo, o sea, vuelve con programa completo, no tiene miedo, a regresar, simplemente se van, o porque tienen algún problema económico, o por una situación particular, pero el seguimiento, es como tan bueno, en ese sentido, que regresan, y regresan con todo, entonces, eso en cuanto a números, al chat, que está empezando ahorita, yo lo promocioné, con los que estaban, en el reto pasado, con gente nueva, y también por mis redes sociales, que ahorita es que estoy recibiendo mensajes, ya tengo tres números de teléfonos nuevos, de Instagram, solamente por publicar, del, hice un reel, y ya tengo gente nueva, que son contactos fresquitos, y tengo, 16 personas, 16, 15 personas ya, en el chat, mi meta, para este reto, es pasar los 29, del reto pasado, que ya tengo gente nueva, entonces, ya de ahí, yo saco, para el resto, de las cosas, como, eso. Sí, yo quisiera agregar a eso, cuando lo mencionaste, para mí, ha sido como una experiencia, bastante similar, si bien es cierto, los clientes, no me han especificado, en forma directa, tal actividad, el feed me gustó, o la receta me gustó, no lo hemos conversado, sí específicamente, pero sí, lo que me ha sucedido, es que, a las personas, yo les he invitado, a una actividad, y solos, se han conectado, a la siguiente actividad, por el link, que se envía a la comunidad, o a este club virtual, que yo les digo, solos, sin que yo les diga, que es lo otro, que he observado, que los clientes, y los prospectos, están interactuando más, en las respectivas comunidades, o sea, mi comunidad, estaba como bastante, pareja, y ahora están interactuando, un poco más, lo otro, me están respondiendo, más fácil, los mensajes, o sea, cuando yo mando mensajes, es como una interacción, más rápida, y están siguiendo, algunas instrucciones, solos, me han estado mandando, sus fotos de seguimiento, sus cosas, están como teniendo, y por supuesto, lo otro que he observado, que no es menor, en mis volúmenes, es que la gente ha entrado, a comprar productos, sola, sin que yo les tenga, que como, como, el día del seguimiento, no sé si me explico, o sea, entro, y ahí, y quién compró, alguien compró, un tecito, y una esta, alguien, están comprando así, productos, sueltecitos, y coincide, posterior al cierre, de las actividades, así como que, la cosa cambia, el ambiente, lo he notado, como que la gente, la noto más, que interactúa, que está más contenta, y lo que les mencionaba, hace un poquito, que están trayendo, personas a participar, de las actividades gratis, eso sí, yo lo he observado, en forma, notoria, y, las clientas nuevas, que he sacado, las cuatro clientas, han sido personas, invitadas al circuito, gratis, y me ha pasado, lo mismo que Fran, o sea, saliendo del feed, o saliendo de, la receta, o lo que sea que entran, me dicen, ya, cuál es el precio, cuál es el precio, cuánto sale, qué objetivo, qué ripo, o sea, qué quieres conseguir, tal cosa, listo, estos son los planes, que son los planes, del reto de un día, y, esos son los cinco planes, o sea, yo presento, solo esos cinco planes, no, que este, que este, no, yo presento esos cinco planes, le explico los productos, y la persona toma la decisión, y después de que ya compró, dependiendo de, si está cerca la maratón, dependiendo de, si está cerca algo, la invitaré, o la meteré, y le diré, tú tienes beneficio a eso, pero la persona entra, ella, por su plan de producto, ni siquiera entra para el reto, un reto en específico, sino que, quiere comprar los productos, punto, lo que me gustaría sumar, Fina, algo que agregar usted, sí, a mí, yo quiero agregar, que por ejemplo, en el reto gratuito, pasado, que es el que terminamos, yo invité, o sea, personas nuevas, personas que ya había hablado, pero también a clientes, que estaban de forma inactiva, y de eso, se conectaron cinco, y tres, compraron su programa, sin yo decirle, qué compraron, o sea, ellos participaron en el reto, y de repente me dicen, María, ahora si quiero todo, de nuevo, mis batidos, mis cosas, cuánto te transfiero, y no, es tanto, 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 compran ellos, no sé qué, como me han dicho, como algunos compran de la página, otros me siguen transfiriendo, porque me deposita en caja vecina, bueno, cualquiera de las dos formas, y, se me han reactivado dos clientes, y con las actividades, me ha pasado, en general, con todas, que las personas, que se conectan, una vez que salen de la actividad, reciben el mensaje directo, si es el epafacial, con qué kit de crema, puedo partir, tengo mi cara de esta forma, si estoy en el taller de receta, es lo mismo, envían mes recetarios, quiero conocer un poco más, entonces, prácticamente, las actividades del circuito, están haciendo su trabajo, y su mensaje claro, un mensaje claro, que va en lo que es la nutrición, lo que va, que la persona alcance, su objetivo, y que por consecuente, vea la alternativa, de que el producto, está para resolverle, esa necesidad, por la cual, quiso sumarse al circuito, entonces, yo les quiero decir, que a mí me ha encantado, iniciar este mes, con el circuito, porque, prácticamente, solamente me he ocupado, de invitar, y cada persona, en su actividad, hace lo suyo, cuestión de que uno pueda, cumplir su número, y de esa manera, pues, tener los clientes, y los referidos, entonces, eso les quería, agregar, ya, excelente, Fina, muchas gracias, Fina, muchas gracias, Fran, por el detalle, y el objetivo, un poco, de esta grabación, es porque, no hemos tenido, la instancia, quizás, de hacer una clase en vivo, y tampoco la vamos a tener, por ahora, por lo pronto, entonces, lo importante, es que cada uno, del equipo, entienda la importancia, de realizar este circuito completo, no es, que hago una cosa, que hago la otra, trabajo mi Instagram, mis redes sociales, trabajo mi lista 300, o me pongo a vender el reto, o me pongo a vender ahora, el reto de bail, o me pongo a vender, la maratón, que hago, la típica, como duda, es como, aquí le presto atención, yo te quiero invitar, por eso, te mostramos, tres casos distintos, de organización, de tiempos, nada es, absoluto, que tú tomes, tu realidad, que no, sacrifiques, nada, por ejemplo, yo en mi caso, mi prioridad es mi hijo, yo no puedo sacrificar, el tiempo con mi hijo, por hacer crecer mi negocio, el objetivo, es complementarlo un poco, las chiquillas, tienen sus trabajos, tradicionales, y desarrollan su negocio, o sea, todo va siendo un complemento, y en la medida que tú, lo vas repitiendo, el tiempo, necesario, se, empiezas a adquirir, las habilidades, de poder manejar esto, la garantía, de este circuito gratis, es que tú, solamente, te tienes que concentrar, en una cosa, que es invitar al circuito, nada más que eso, tú invitas al circuito, te aseguras, que la persona, se sepa conectar, te pido por favor, que le digas a tus invitados, que coloquen tu nombre al lado, porque necesitamos saber, quién es el coach, de la persona en la sala, y por ejemplo, para el carrete, del viernes, o que es algo, en donde sí necesitamos, ser persuasivos, si vas a invitar a alguien, avísame a mí, por último, para apoyarte, con ese prospecto, porque la idea, no es que el prospecto, se sienta como guachito, o solito en la sala, sino que sienta, el respaldo de alguien, que no está así como que, aquí lo tiraron, porque la persona, no sabe a qué viene, entonces se siente a veces como incómodo, nosotros tratamos de hacer, cada actividad, lo más acogedora posible, cada una de nosotras, está a cargo de una actividad, del circuito, y las actividades, están hechas, están estructuradas, y están pensadas, para hacer un cierre, efectivo en cada actividad, para que la persona, salga de esa actividad, a preguntarte, qué hago ahora, cómo sigo, y a mí me interesa, están hechas así, tienen un cierre, pero dirigido, y nadie más, se hace cargo de la actividad, que nosotras, o sea, nosotras nos comprometimos, a hacer que esto funcione, tu trabajo, es colocar gente, en estas actividades, entonces, y aquí, es donde, te das cuenta, que no tienes que elegir, aquí tú trabajas, tu lista 300, y a la gente la invitas, al circuito gratis, del circuito gratis, a lo que sea, la persona dice, sí me interesa, tú puedes realizar evaluaciones, para que vayas practicando, y cuando a la persona, sí le interesa, le sacas referido, y con este mismo material, de la gente, que te está preguntando, de la clase, a la que tú entras, porque te invito a entrar, para que las conozcas, y veas cómo funciona, vas sacando fotos, vas sacando pantallazos, para alimentar, tus redes sociales, entonces, no es lo uno, no es lo otro, es todo juntito, que una cosa, va alimentando a la otra, y una vez que tienes, a las personas, en las distintas actividades, en las distintas actividades, con un orden, que ya está preconcebido, que ya está pensado, se promociona, lo siguiente, por ejemplo, en la sesión de recetas, se promociona, el reto, tres días gratis, en el reto, tres días gratis, promocionamos, la escuela de alimentación, promocionamos, el reto de baile, entonces, la persona, que está en la actividad, quiere participar, de la instancia, donde se venden productos, entonces, no es que tú, contactes a la persona, para que se meta, al reto 21 días, para que se meta, a la maratón, no, sino que tú vas, preparando al prospecto, lo que tú has escuchado afuera, el marketing digital, lo de las redes sociales, que te tienes que volver, atractiva, atractivo, generar contenido de valor, para que la gente, quiera que tú seas su coach, eso significa, el circuito gratis, significa, mucho valor, la gente quiere hacer ejercicio, la gente quiere aprender a comer, y lo tiene aquí, todo a su disposición, gratuito, el único plus, es que para realmente, tener resultados, necesita su coach, y ahí es donde viene, la adquisición de los productos, y vas a estar tú, entonces, concéntrate, en ir llevando este orden, ir organizando tu día, como escuchaste, en cada una de nosotras, no es que estemos, todo el día, invitando a las actividades, tenemos pequeños bloques, durante el día, en donde solamente, invitamos, y el resto del día, le hacemos seguimiento, a la gente que invitamos, y a la organización, de nuestro tiempo, y las otras actividades, no es que un día, mandes mil invitaciones, es que todos los días, mandes 20, por darte un ejemplo, lo que la capacidad te dé, pero todos los días, un poquitito, te va a llevar, a una acumulación, de resultados, eso ha sido el objetivo, de este taller, de esta clase, por así decirlo, que lo veas, las veces que sea necesario, que lo repitas, las veces que sea necesario, porque te doy, te aseguro, que si tú utilizas, el circuito, de esta forma, que te estamos diciendo, vas a empezar, a tener prospectos, más interesados, prospectos, que solitos, te van a empezar, a pedir productos, pero tú tienes que hacer, este trabajo, como de, ocupación, por la persona, tú solo te ocupas, por la persona, y la persona sola, va a querer, que tú seas su coach, listo, chicas, muchas gracias, muy buenas noches, porque estamos grabando de noche, así que, a disfrutar la grabación, este backstage, que tenemos aquí, ven, toda una performance, para ustedes, a ver, un abrazo, a ver, fin abrazo, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, ahí, abrázame, abrazo, y ofrense, abrazo, ven, que todo se puede, nada, nada es imposible, un beso, los queremos a todos, y, bueno, muy buenas noches, y que esto les, funcione al 100%, gracias,